los que recordéis el vídeo sobre este módulo lamp si no os lo dejo por aquí os dije que había una hermana pequeña por así decirlo en este caso es el de val pl de steiner copia de wadeser y este es el s val pl también de steiner como veis el diseño es muy sencillo ambos están prácticamente como digo hermano mayor y hermano pequeño con las diferencias de que mientras éste tenía la interna y las ser visibles y la interna y la serie r éste solamente tiene las funciones visibles evidentemente el precio es más pequeñito el tamaño es un poquito más reducido tampoco tampoco es preciso que mucho como podéis comprobar si es un poquito más estrecho pero tampoco se lleva mucho de tamaño y yo en mi caso lo de que pierda las dos funciones que más utilizo se me queda un poco corto si habría agradecido que no sé si existirá alguno que tenga solo linterna y r y la serie r que eso sí lo utilizaría bastante más los botones en vez de estar arriba como están en su modelo mayor están más en los laterales los dos pone visible tanto en uno como en el otro lado en este lado vemos los dos ajustes de la izquierda y arriba abajo para mover la placa igual aquí como en su modelo más grande tenemos por un lado un destornillado un tornillo plano y por este otro lado un tornillo allen para poder ajustar y además cuando apretamos la pieza encaja y ya no se mueve para sacar la pila lo mismo apretamos estas dos palanquitas y sacamos y en este caso solamente trae una pila cr123 cerramos y en sus dos lados vemos que pone visible porque evidentemente este modelo como os decía solamente trae linterna y láser rojo y como el otro modelo si pulsamos una vez cortita se enciende la linterna pulsamos otra vez y se apaga y si dejamos apretados sale el láser que queremos ver las dos cosas pues solamente pulsamos una vez corta y en este caso vemos como tienen las dos cosas encendidas pulsación corta apagamos la linterna pulsación larga apagamos el láser modo estroboscópico pulsamos dos veces rápido y ahí lo tenemos si en el modo estroboscópico queremos usar el láser también lo dejamos apretado y vemos como sale y el láser y para apagar pues igual o bien pulsamos el otro botón para cortar el estrobo o dejamos apretado también para apagar la linterna en este caso no es como esta antiguo como esta anterior modelo aunque si teníamos las partes visibles vamos a poner el láser ahí veis que está el láser que o bien apretamos aquí un rato o al pulsar la otra parte con una pulsación corta se quitaba aquí en este caso no funciona aquí si tenemos algo apretado durante mucho tiempo que en este caso es el láser por mucho que pulsemos el otro no va a funcionar se ciende la linterna hay que apagarlo sí o sí dejando apretado cualquiera de los dos botones un ratito y en este caso así es como queda este módulo el s val pl en esta pistola que si bien no me desagrada y es bastante más estricto en tamaños y demás en su hermana más grande el problema sobre todo como ya os dije en el otro vídeo que os lo dejo por aquí arriba es que no tiene las partes y si precisamente fuera linterna y r y láser y r me quedaba con este de calle menos pila menos tamaño menos peso pero el problema que tienes es que es justo las dos cosas que no utilizo nunca por ello si quiero un tamaño más reducido y no quiero morir a este tengo la valder y r en este caso tiene la linterna visible como ya sabéis y tiene el láser y r que al final es lo que más utilizado pero tenemos aquí abajo en tamaños no queda muy exagerada aquí la tenéis si es cierto que para cambiar la pila ya sabéis tenemos que quitarla entero tenemos que quitar el módulo que en este modelo era más sencillo también porque solamente teníamos que abrir la palanca y sacarlo pero es lo que es lo que os digo o sea andaba detrás del modelo grande del de val que va a ser el que vaya en este modelo pero para quien no quiera no quiera o no necesito utilizar la serie r el interna y r y demás el ese bal es muy buen modelo la verdad es que da bastante luz bastante potencia como habéis podido ver en vídeos y demás pero ya es al gusto y sobre este modelo realmente poco más que contaros ya os he contado cómo se regula la tapa de las pilas las pilas que lleva como se engancha igual por raíz picatinny ya habéis visto el frontal y pues eso que lo veis un poquito en uso y ahora como estoy vago voy a hacer un 2x1 tanto para el vídeo este como para el vídeo este que si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros compartir hacer los miembros del canal por fin dejar un comentario por aquí abajo y que nada que como siempre un besito y